¡Ey! ¿Pero qué onda? Buenos días, ya amaneció, gracias al Eterno. Oigan, ya nos andamos preparando, amanecí como pollo mojado, ya nos vamos a ir ahorita. ¿Hacemos café, David? Oye, fíjate que tengo del cold brew en el refrigerador. ¿Ves si tomamos? Sí. Sale pues. David se está peinando. ¿David, cómo te peinabas antes? Así hacía la cabeza. Oye, David, tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Qué quiere decir emiración? ¿Emiración? Ajá. Creo que me equivoqué, ¿verdad? Emiración lo puse en vez de emigración. Emigración, pero lo hiciste en el thumbnail y lo hiciste también en el thumbnail. ¿Sabes qué? Es que la G, ya te había dicho, en mi teclado está fallando. Sí, ¿se acuerdan de eso? Que Daniel y Samuel, le apago la luz, David, te la dejo. Déjala. Ándale, pues. Que, es que le pregunto de la luz porque ahorita que entré la tenía apagada, entonces por eso. Y, ¿se acuerdan hace tiempo que Daniel y Samuel le hicieron una broma, David, pero una broma bien pesada? Y le pusieron vaselina. Voy a apagar la máquina del agua. No se va a quedar prendida. Yes. Ya va como a medio, a medio hacerse agua. Bueno, Daniel y Samuel le pusieron vaselina al teclado de David. Y les dije que el teclado siguió funcionando. David lo tuvo que desarmar todo y lo limpió. Pero, sí me acuerdo, y sí les platiqué en otros videos, que la G no está funcionando muy bien. Entonces me dice David, cuando tengo que teclear la letra G, le tiene que picar. Y hay veces que le pica muy fuerte, pero me dice, aún así no funciona. Ay, 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 estos niños se trajeron la silla porque David sube los dulces. Mira, David, ya no pongan los dulces allá arriba, mi amor, o esos snacks o cualquier otra. ¿Es Damia o Samuel? Uno de los dos. Los dos. No creo. Sammy, look. Ustedes tumbaron esa piedra. That magnet. Dámelo, por favor. Un cracker. ¿Eh? Un cracker. ¿You found a cracker? Dámelo, por favor. Gracias. Ya no hay dulces allá arriba, ¿ok? Ya no se suban. Oye, oye. Acá tengo cold brew. Ah, pensé que ya estabas armando. Mira, Samuel. ¿Qué es, Damia? ¿Qué es? Ven, mi amor, te voy a rehacer tu chonguito. ¿Danny, dónde encontraste? ¿Danny? Daniel se puso todas las diademas. A ver, Daniel, ¿no te muevas? Yeah. Están preciosas, mi amor. Ay, anda una mugre mosca aquí. Les dije ayer que andábamos adentro y afuera. Que no dejaran la puerta abierta. Te ves muy linda. Ponte así de lado. Show me sideways. Ay, qué preciosa. It looks really good, I promise. Se ve muy, muy bien. Ahorita todo lo que vieron es puro seco. Es puro desierto aquí. Pero vean, como que aquí pasa un río o algo así, un arroyito. O sea, ya pasa bien. Y vean esos deliciosos árboles verdes suculentos. ¿Verdad que sí? Como se ven todos jugositos, ¿verdad? Verde. Se ve como un poquito amarillito. Un verde sabroso. No, 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 no. ¿Allá atrás? Ajá, el de ese lado, el de aquel lado de los hombres. En aquellos entonces separaban a los niños y a las niñas. ¿La escuela hacía eso? ¿Lo prometes? No sé si era la escuela, pero sí había como una... Una separación. Allá van los niños y acaban las niñas. ¿Sabes cómo? Órale. No sé si sigan haciendo eso. Y en el lado de los niños, ahí todos contra todos, tirándose al piso y David escalabrado tirado. Una vez nada más que me tumbaron de las escaleras. Y con eso tuviste para quedar así, ¿verdad? Sí, todo. Todo mensual. Mamá. ¿Qué nena? Tú necesitas pensar antes de hablar con papá. ¿Recuerdas cuando te caí hasta las escaleras? Y cuando te caí hasta tus botones? Sí. No, Daniel, pero esa fue la culpa de Sara. Sara me dio unas chanquillas asesinas, ¿te acuerdas? Salí volando. Ay, hasta el día de hoy, en serio, cuando me siento sobre algo que está muy, muy duro después de un ratito, ay, me duele mi huesito. Freaking Sara, ¿verdad? ¿Qué fue? Ah, no los alcancé a ver bien. ¿Los de la danza del venado o qué eran? Ajá. ¿Qué son? Ah, sí, los de la danza. Les dicen los fariseos. Ah, eso es lo que tu hermana imita, ¿verdad? ¿Cómo la sé? No, 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 tu hermana. No sé, ¿cómo le sé tu hermana? ¿José? Sí, por favor. Salimos del dentista, entonces David le va a comprar ahora a Sammy una nieve. No puede comer como en una hora, hora y media. Y dice la dentista que una paleta sí. Entonces eso es lo que le fue a traer David. Y Samuel está preocupado porque no puede decir Plants vs Zombies. Dice, mamá, ¿por qué no puedo decir? Es que trae la boquita dormida. Está bien lenta esta línea, ¿verdad? Vamos a comer ahí. Ese lugar que se llama El Pescadito. Ese lugar puede asomarme. A ver, es lo que te iba a decir, a ver si hay lugar. Está bien lleno todo ahora. Hay un carro ahí medio salido, a ver si lo puedo meter. Estos son mis tacos, son de Marlín. David, ¿tú qué pediste uno de pescado normal, verdad? Marlín de chile de un par de pesca. ¿Perdón? Ándale, sí, por favor. Con chile relleno. Gracias. Ándale, está bien. ¿Cómo se llena de feo el estacionamiento, verdad? Ahí está. ¿Ocupas a la derecha? ¿Cómo se hace? Este, le digo a David ahorita, si quieres, vámonos ya. Porque quería ir todavía a la tienda, una que se llama Cuidado con el Perro. Ya sé que le sigo diciendo, quiero ir a esa tienda, quiero ir a esa tienda. Pues estamos aquí. No, mi amor, pero ya se está poniendo más tarde. Vámonos. Y la próxima semana, si volvemos más temprano, pues ya. Vamos, ¿sale? Y me dice David, bueno, es que todavía, espérame, Dani, ahorita te escucho. Me dice, es que ya andamos aquí y voy a ir a comprar, necesito ir a comprar chetos de bolita. Y le digo, necesitas, ¿verdad? Necesitas. La Dani también viene diciendo, we need to, we need to. Pero el otro día encontramos chetos de bolita, pero bien caros al otro lado, ¿verdad? Cuidado con la muchacha. Cuidado con la muchacha, casi te mató. Ahí está. Ahí la cara, cuidado muchacha, casi te mató. Y lo pasa la muchacha y él la había sonrido. Pero diles lo que yo les digo, cuidado. Tú me dices, ¿puedo con esa persona? Y digo, no. Cuidado ellos. Cuidado ellos conmigo. No. Uy, uy, uy. Aquí, aquí para. Matanga. Matanga, dijo la changa. Matango, dijo el chango. Aquí te esperamos, ¿sale? ¿Quieren algo de loxo? No. Yo no. Gracias. Sí, está bien. Ahí, en ese local que están viendo ahí, dice tortillas de harina. ¿Saben? En otro lugar donde yo miré que hacían las tortillas de harina así también, y hasta tenían la tortillería nada más de tortillas de harina, fue en Sinaloa. No lo había visto en ningún otro lugar. No, dice Samuel que pensaba que el hombre que salió de la tienda era su papá. Oh, ahí viene el tren. Mira, Sammy. El abuelito de David manejaba ese ferrocarril. Ese mismo. No, no sé si ese mismo, pero sí manejaba un ferrocarril. Y aquí de Sonora. ¿Sí, Sammy? Me encantaba antes que el tren lo podía, o sea, vendían pasaje para el tren, y nos subíamos aquí y nos llevaba hasta Jalisco. Ah, era bien rico el viaje, la verdad. Qué lástima que ya no. Vean al David. Se fue de shopping por todas las bolsitas. Por todos los chetos de bolita de la ciudad. ¿Eso es para la repartición? Órale. Unos chetos para ti, así no le tienes que pedir a nadie. Uy, gracias. Otros chetos para Samuel, no le tienes que pedir a nadie. Otros chetos para Dania, unos chetos para Miguelito, unas galletas de cajeta para ti. Ya me, ya me, ya me. Otras galletas de cajeta para Samuel, otras galletas de cajeta para Dania. Oiga, y ahora sí nadie se va a pelear contra nadie. ¿Y son para mí? ¿Para Miguelito? Para Miguelito. David, ¿verdad que tu abuelito manejaba un ferrocarril? Ajá. ¿Verdad que es ese? No sé si es ese, pero yo creo que sí. A lo mejor sí. No sé, la verdad, yo también dije que no sabía si era ese. Mi amor, te quedaron bien bonitas las bolsas. Gracias. Porque tú las hiciste, ¿verdad? Papá. ¿A qué te lo quieres? O sea, tardaste tanto allá adentro que yo sé que tú hiciste toda esta comida. Ah, sí, claro. Había gente. Ah, por razón yo dije, ¿dónde está el David? ¿Qué? Cada quien. Cada quien tienes. ¿No puedo decirlo? Yo te ayudo. Cada quien. Cada quien tiene sus papas y sus galletas. ¿Ok? No se vale compartir. No se vale pedir. ¿Ok? Samuel, ¿quieres compartir? Hey, they say, no sharing, no asking for anything. No se vale pedir. No se vale. ¿Dónde está el problema? Ñaña. Dice Samuel, Daniel dice, Samuel, hay que quebrar las reglas. No, no quiero quebrar las reglas porque me sacan. No, Samuel, tú no puedes masicar ahorita. Espérate un poquito, ¿ok? ¿Cómo, Daniel? Ay, ahorita, mi amor, ahorita vas a comer chicle. Espérate, un ratito más ya que se te desentuma tu boquita. Listo, muchacho, me lleva, por favor, chofer a la línea. Gracias, muy amable. Ay, qué bonitos están los ferrocarriles. Mira, David, están enormes. Miren las personas cómo se ven ahí de pequeñitas. Sí están bonitos, tienes que admitirlo. Mira esas maquinotas. Sales, corazón, no hay tráfico. Ay, el policía. Oigan, la Leti rayó este tren. Miren, ¿qué dice? Leti Canos. Leti Canos, ¿verdad? Uh, ojalá que su mamá la haya visto y le pegó con la chancla, ojalá. Leti Canos. Yo quiero ver una máquina, chicos. Pero véanla, ¿dónde lo habrá rayado? ¿Quién sabe, verdad? Sí, Sammy, ¿te gusta? Hey, look at me seeing that. Oye, alguien la otra vez me dijo, Lidia, ¿se nota cuando están en México por cómo se mueve el celular? O sea, los bachecitos. Uh-huh. También ahí donde vivimos hay muchos baches, ¿verdad? En ciertas partes sí. Pero aquí en ratito sí siento como que voy en un low rider, así como que rebota. Está súper larga la fila para devolvernos. ¿Cuánto llevamos ya? Como una media hora ya, ¿verdad? Pasadito. No, más de media hora, ¿no? ¿Más de media? Una media hora, yo creo. Uy, nos falta como otra media. Mínimo. Listo, por fin cruzamos. Tardamos casi de las dos horas, oigan, como una hora y cuarenta por ahí. Uf, ok. Miren, ya empezó a lloviznar, entonces ya nos vamos a la casita. ¿Quieres parar por un cafecito o te aguantas del sueño? No, no aguanto, no aguanto. Me va a costar como tres dólares. Yo para en la casa tenemos gratis. Gracias. Nos ahorramos unos altavitos. Miren, aquí se van a quedar los tres dólares. Siempre estás diciendo eso, David. Aquí se va a quedar. No, ¿verdad? Estás bien loco. Ya llegamos al segundo reten. Uy, lo bueno que también no hay tanta fila. A veces he mirado que se ponen unas líneas bien largas aquí, ¿verdad? También. Uy, qué bueno. Está como que fluido el tráfico. Me pregunta el David ahorita así de la nada. Ya cruzamos y lo dice. ¿No necesitas algo de Costco? Yo no. ¿Tú? Pizza. ¿Papá quiere pizza? Eso quieres. Vamos, si quieres, ¿a qué comas? Este, siempre que quieres ir a Costco, ya sé quién quiere pizza. Entonces, oigan, ¿qué creen? Déjenles platico el chisme. ¿Qué? ¿Me ahorré el dinero del café? ¿Y ya te lo vas a gastar en pizza? Ajá. Ándale, pues. ¿Eso es la mejor inversión? No, café es una mejor inversión. Pero eso yo agarra café. Pues, ¿qué creen? ¿Qué van a creer? Que ahorita el carro que iba enfrente de nosotros, tienen un perro en ese retén. Y resulta que estaba el perro. La vez pasada que pasamos también ladró hacia un carro. Y pararon a la persona esa. Pero esta vez el perro no ladró. Nada más se iba a la cajuela de la persona y seguía oliendo y oliendo y oliendo. Pero como. Ya se estaba moviendo la cola así. Como desesperado. Y pararon a la persona. Era un muchacho de camisa amarilla y con un arete aquí lo vi. Yo. Pasé viendo el chisme, ¿verdad? Sí. Pero no ladró el perro. Entonces dice David. A lo mejor no había droga, pero había residuos de droga. ¿Quién sabe? Pero estuvo divertido ver eso. Ya en casita. Íbamos a ir a Costco, pero Samuel y Dania no quieren ir. Se quisieron regresar a casa. Decían, no, ya vámonos. Y Dania decía, me duele la cabeza. Y Sammy también dijo, me quiero ir a acostar. Vámonos, vámonos. Entonces, pues bueno, nos regresamos ya a casa. Puse unas pizzas al horno ahorita recién entrando. A ver, alguien anda afuera. Y esto es lo que voy a comer yo. Pasta con la crema que les enseñé ayer que hice. Y esto es un poco de chipotle con mayonesa vegana también. Cebollitas. Le puse cilantro y cebolla. Y miren, ¡vuala! Como chef. Y ahora, aparte, me voy a comer aquí un taquito de frijol con queso. Buen provecho si es que ya van a comer ustedes. Oye, ¿no vas a tomar cafecito? Sí. Ah, sí, cierto. Te voy a dar la mitad del mío, ¿verdad? Y ahorita va a haber pizza para ustedes, ¿ok? O quieres pasta. No te gustó para nada, ¿verdad? Ay, tranquilita. Dania está haciendo su librito que le mandó Gaby ayer. Muchísimas gracias, Gaby. Ay, Sammy. Guys. ¿Quién quiere ir a la Goodwill? No. Rájate por tu vida. ¡Regresa! Espera, espera, espera. Déjame pegar mi teléfono y empezar a llamar a Antonella para venir a nosotras. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir al Goodwill? ¿Nadie? ¿Hola? Antonella, ¿puedes llamar a tu mamá para venir a nosotras? Llegué, pero nadie quiso venir conmigo, entonces claro que me voy a salir yo sola. Aunque nadie quiera acompañarme, está llorizmando. Espérenme. Ok. Vámonos de aquí. Lo bueno que nos está lloviendo muy fuerte. Vamos a ver qué tal cuando salga. Son como las 7 y algo y el pronóstico dice que para las 8. ¡Uy, qué lástima! Vean, aquí está uno que se acaba de ir. Espacio presidencial. Bueno, ni modo, no me tocaba. A ver qué vemos, ¿eh? Qué bonitas estas tazitas. Hay un set de ellas. Irish Coffee. A ver, yo ando buscando las de carita. ¡Uy! Ya saben, me encantan, me encantan. Gracias, Gaby, por los regalos que nos enviaste. Y para mí, en especial, por las tazas de carita. Qué bonita está esta. Esto está bien chido. Dice Cold Hands, Warm Heart. Manos frías o heladas. Este corazón tibiecito. ¿Y qué creen? David en muchos juegos de ajedrez y cosas así que juega. Se pone este apodo Cold Hands. ¡Iji, ji, ji! Este set está muy bonito. Están pidiendo 10 dólares por él. Pero, malas noticias. Después de un tiempo, se despintan. Yo tenía uno y lo usé y lo usé y lo usé hasta que se despintó. Entonces, ¡ah! Muy lindo. Yo estoy buscando uno así, pero lo quiero de metal. Miren, este está hecho, dice que en la República Checa. Y solamente piden 5 dólares por él. ¡Ay, amar lo bueno que no es vidrio! Piden 10 por él. ¡Uy! Qué bonita esta pieza. Para poner botellas de vino. Y miren estas. Para poner los troncos para una fogata dentro de casa. ¡Miren! ¡Sí! ¡Miren! 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 Están enormes estos cuadros Y piden 40 por cada uno Vean ese pedazo de piedra Tan gigante por 10 dólares Un pedazo de cuarzo ¿O qué será? Wow Muchísimo más grande que mi hermano Vean lo que me encontré Son las batitas Esta cuesta 3.99 Estas piezas son antiguas ya Bien, les quiero enseñar Hasta cómo estaban Y ya saben que yo colecto estas Y les quiero decir algo El otro día que me metí ahí cerca del centro de Tucson Hagan de cuenta que una de estas Las andaban dando 40, 60, 80 dólares Y si no me creen Entren a una tienda que sea ya como antigüedades Y en eso se las van a andar dando Híjole, ya salí Y está lloviendo Ni modo, ya me tocaba bañarme Oigan, con esto que llevo cargando Suena como que va una vaca Oigan Uy, está bien helada el agua Más vale que me apure Esta rueda enorme Está gigantísima Hasta acá llega, véanla Y súper pesada Creo que esto se le desenrosca Ahorita que la acabo de meter así como que a la fuerza Este, mire que se movió Pagué Pagué 25 por ella Entonces Y tiene para ponerle 10 velas Entonces Vámonos de aquí ¿Saben algo? Yo creo que de lo que más así como que Asco me da en la vida Es así como cuando Ahorita Que como que me estuvo cayendo agua Y siento la ropa como un poco húmeda Y aquí adentro como tibiecito No me gusta ese sentimiento También cuando me salgo de bañar Siempre me salgo así como que apurada Me quiero salir de ese cuarto Como todo está mojadito No sé ¿A alguien le pasa algo así? Porque a mí sí como que No sé No lo soporto el sentimiento Quiero estar seca O bañándome Y ya ¿Te gustó? Sí Le gustó mucho a Dani a la rueda Y miren a Samuel también Cómo está colgado de ella ¿Cómo la abrazas a mí? Ey, ey, ey Tranquilo muchacho ¿Qué tienes mi amor? ¿Tienes sueño ya? Se le ve la carita así como cansada Creo que ya tiene sueño Ve a cenar Si vas a cenar algo más a mí Porque ya en una hora a dormir No No, ya no Hoy hicimos muchas cosas mi amor Mira Pues no Quieren ponerse a ver películas Pero es que David está trabajando Y luego ahorita pues ya va a tocar dormir Estoy como cansada los ojos Pero eso ya desde que veníamos de México Ya venía así como que cansadona Pero la Goodwill no puede esperar Soy una genia Ok, no No soy una genia Pero estaba ahorita pensando Y pensando Y pensando Después de que me encontré No les platiqué Andaba en el grugo Y después de que me encontré La charola esa que tenía Ya saben Los dos platos abajo Pues en verdad Me encontré otras charolas Que tenían ahí Y súper baratas Pero No eran No daban Por decir No eran exactos Se me atoró el cabello en el arete Y se oyó ¿Saben cuando jalan una Una cuerda de guitarra? ¿Ese ruido? Uy Qué feo Bueno Y resulta que se me ocurrió Que si hago mis propias charolas No encuentro nada De lo que yo quiero exactamente No las encuentro Me estoy tratando de quitar el arete La parte de atrás Pero está como bien atorado Como las dos manos Bueno Y luego Que me meto en Amazon ¿Ok? Porque encontré dos charolas Pero no eran las charolas que quería Las que yo quiero Usualmente están muy pesadas Y tienen mucha decoración Todo alrededor Y resulta que Me meto en Amazon Y luego digo ¿Pero cómo encuentro el palito ese? Pero que esté alargado Más largo de lo normal De lo que están vendiendo ahí en la tienda Y la razón es porque quiero Quiero Que debajo de cada charola Entre Charola y charola Que yo pueda poner botellas de perfumes O cosas así Ya saben Y luego de pronto Estaba pensando ¿Cómo le hago? Porque no encuentro unas más largas Y que vengo a casa ahorita Oigan Y tengo varias piezas Que he tenido Una de ellas la he tenido por años Por años De verdad Y luego tengo otras dos bases Preciosísimas Y todo Que me trato Y que me pongo ahí Las estaba torciendo ahorita Matanga Dijo la changa Esas le quedan Y ya las desarmé Les digo Ahorita batallé otra vez Para volver a ponerlas en su lugar Y si las pude volver a armar Entonces Entonces ya ahora Estoy en el paso final Ay sí Sí, 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 sí Se me acaba de ocurrir Otra belleza En la parte de arriba En la parte de arriba Pues como yo no voy a tener Así como que agarradera Pues porque las mías Van a ser hechizas No sé si recuerdan No sé si recuerdan que cuando fuimos Creo que era Washington Encontré una caja De puros cristales De esas que son Agarraderas Este Para los cajones Entonces Se me acaba de ocurrir Ahorita Que yo a mis charolas En la parte de arriba Le voy a poner bolas de cristal Van a quedar bellísimas Ya lo verán Nada más que ahora Tengo que encontrar las charolas Igual Teniendo paciencia Van a salir Oigan Y la llovedera No para por acá Sigue como que lloviendo Lloviendo Pero está constante Entonces Creo que va a caer mucha agua Creo que la mamá de David Ahora me dijo Que como por tres días Va a llover Tres o cuatro días No sé Ojalá que no tanto Porque luego pues Para trabajar en Hobbit Y todo eso Pero No sé si a partir de esto Va a agarrar el calor O si otra vez va a haber frío Está bien loco el clima La verdad No me gusta esta temporada Nunca Cuando está como en transición Porque frío Calor Frío No sabe uno Cómo salir de casa O si llevarse una maleta Con ropa Para irse cambiando Conforme vaya pasando el día Y bueno Yo me voy a despedir Ya estoy en la busca De mis charolas Estoy en la busca Y en la espera De mi batidora Todos los días Le voy a recordar El Padre Eterno Hasta que me llegue Ya lo verán Ya lo verán Que va a llegar Yo no sé a qué horas Yo no sé qué día Pero va a ser una mega ganga Y estoy Ansiosa por ya tenerla Ok Me voy Si el Eterno quiere Nos vemos mañana Oigan Yo sigo talla Yo sigo talla Mi talla Me la cabeza Le voy a decir a David Que me revise ahorita Que si traigo un piojillo por ahí Una pulga Oigan les quiero platicar Una vez Estábamos en Jalisco Y yo no sé Fuimos de viaje Cuando volvimos del viaje De repente Ya nos acostamos Y hasta eso Sacudimos la cama Porque les digo que En Jalisco Ya saben que hay alacranes Y todo eso Bueno pues ya llego Y me acuesto yo bien cómoda Ya bañada y todo Y de repente ¡Ay! 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 ¿Y qué creen? ¿Que metiendo así En la espalda rapidísimo? Porque sentí como que algo Me estaba como que ¡Ay! Estaba mucha Mucha Pero mucha comezón Y no me la van a creer Oigan Ahora que lo pienso Creo que soy un Como un imán Porque Ah bueno Cuando me voy agarrando La espalda Pues que siento Como una bolita Y yo ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Y que lo agarro No me lo van a creer Lo empecé así Que retorcé Era una pulga En serio ¡Una pulga! Y yo ¿Qué? ¿De dónde salió Esta pulga? Yo creo ¿Ok? Que el perro Unos vecinos Tenían un perro Como a dos casas Y el perro Se paseaba Por todos los techos Y Noé y Loida Mis hermanos Le daban de comer Ese perro Le aventaban así Que salchichas Para el techo Un montón de cosas Y resulta que Creo yo Que de ahí cayó A lo mejor Se bajó la pulga O yo no sé De dónde vino Porque ni mascota Teníamos en ese entonces No sé de dónde llegaría Pero yo traía Yo andaba en pulgada Llegué con pulga Y luego Hace años También estábamos En Nayarit Y era Yo no sé Si ustedes han estado En Nayarit En tiempos de lluvias Pero les platico Cuando Cae una tormenta ahí Bueno especialmente Donde viven mis papás Caen unos Megatronidazos Pero tronidazos Que el piso Se simbra Ok Y luego resulta Que Y un día Que Ay me despierto Porque de verdad Estaba toda Enronchada otra vez Y cuando me voy Andale pues Que Andale Húchale de aquí Viejo loco El David Asqueroso No me la van a creer Lo que está haciendo Se está agarrando la barriga Y le hace así Y se le mueve A ver A ver Enseña tú ¿Por qué haría algo así? A ver Que casualidad ¿Por qué te digo estas cosas? ¿Te pasa mi amor? En serio Si estaba haciendo eso Se levanta la camisa Y luego se agarra la panza Así Míralo 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 No te preocupes Lo voy a editar No Miren como David Tiene control de la edición O lo verás Lo voy a publicar Así todo ahorita Publicalo Oye no me estés censurando Bueno ¿Por qué no? Dice Bueno Y resulta Que yo estaba Otra vez toda enronchada Ay 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 Y cuando abro los ojos así Entre trueno y trueno Entre relámpago y relámpago No trueno y trueno Relámpago y relámpago De repente Aquí A Kiren Abro los ojos Así como película de terror Aquí enfrente Subiendo la pared O sea yo estaba así De la pared En serio Subiendo Subiendo Entre relámpago y relámpago Una garrapatona Me había agarrado la pata Una garrapata Me agarró la pata Me mordisqueó toda Me chupó toda la sangre Era peor que el chupacabras En tiempos de hambre Me agarró Y Yo estaba toda seca Ahí en serio Estaba toda enronchada Y por eso ahorita les digo Oiganme No se me vaya a haber subido Una pulga Un Una garrapata Un piojo Una nunca sabe A lo mejor un zanjudo Por ahí traigo Sigo sintiendo Pero lo raro es que Es nada más de este lado Siento como comezoncita Y me toco Y me toco y no traigo Y no traigo ronchitas Ni nada Será mejor que le diga David que me revise ahorita Nada más para descartar Cualquier cosa Y bueno Ok Me voy Me voy a ir a A bañar Porque yo no sé ustedes Pero en mi casa Tenemos la creencia De que si Te mojas O que si te estuvo así Como goteando Como me pasó hace ratito Y no te bañas Con agua tibiecita Te resfrías No sé si sea verdad No sé si sea mentiras Pero mejor Yo Sigo la tradición No me quiero Enterar Si es verdad O es mentira Ok Nos vemos mañana Si el eterno quiere Coman súper rico Y ahora sí Nos vemos Churudu my friends Churudu